Energía en el bailar, energía en el trabajar, energía en el fuego, energía en el agua, energía en el viento, energía en el suelo, energía en los cultivos. Cultivos, esos grandes amigos del sol que toman su energía radiante y la transforman en un tesoro, la biomasa, materia orgánica, viva, un diamante a la espera de ser pulido para reconvertirse en más y más energía. En este escenario aparece el maíz, generoso en la mesa, nos alimenta con sus calorías y nutrientes, revolucionario en la vida cotidiana, se multiplica, su biomasa puede transformarse en combustible, en energía térmica y hasta en electricidad. Con su técnica pensada por el hombre, el maíz se convierte en electrón, capaz de viajar por un cable. El grano llega a nuestra casa para iluminarnos, cocinar nuestros alimentos, trabajar en la computadora, escuchar música. El maíz que nos ilumina, un proceso limpio y renovable. En nuestro planeta lleno de energías, tres desafíos, descubrir los regalos de la naturaleza, desarrollar sus potenciales, comprometernos a cuidar nuestro mundo natural, el único que tenemos.